Otra de las noticias que ha causado bastante ruido en las últimas horas y que sale directamente desde el Kremlin es que Vladimir Putin participará en las próximas elecciones en 2024. Declaraciones que fueron entregadas desde una conferencia que fue realizada en el Kremlin allí en Moscú recientemente con el fin de entregar reconocimientos a unidades militares que estaban en la línea del Frente Ruso en la Operación Militar Especial. Y en paralelo a esto, la Comisión Electoral también dio a conocer los nuevos cambios que habrá en el proceso electoral en Rusia. Dentro de esta reunión, uno de los padres de los muchachos que fue homenajeado por su valentía le preguntó al presidente que si se iba a lanzar nuevamente su candidatura a las elecciones del 2024 y Vladimir Putin textualmente le respondió al padre de uno de los soldados rusos caídos en combate Sí, lo haré. Fue lo que respondió Putin y esto obviamente causó una bola de nieve a nivel digital e internacional por la magnitud. Esto se volvió muy popular la noticia de Está Haciendo Eco en el mundo, algo que ya se sabía pero que muchos esperaban la confirmación por parte del inquilino del Kremlin. Al responder una pregunta de Artyom Choga, portavoz del Parlamento de la República Popular de Donetsk, Choga, padre del fallecido comandante del Batallón de Reconocimiento Esparta, pidió personalmente al presidente ruso que participara en el proceso electoral señalando que todavía queda mucho trabajo por hacer. Usted es nuestro presidente, nosotros somos su equipo y lo necesitamos. Rusia lo necesita, añadió. Vladimir Putin también expresó la intención durante el diálogo informal del presidente con los participantes en la ceremonia de entrega de las medallas de estrella de oro a los héroes de Rusia y ha dicho lo siguiente, que en diferentes momentos hubo diferentes pensamientos pero hoy me doy cuenta de que es imposible hacer otra cosa. Así que me presentaré, fue lo que declaró Putin en esta conferencia y también dio las gracias a todos los que se pronunciaron a favor de su candidatura. Durante el evento, el mandatario afirmó que es deber de los rusos conocer y honrar a los héroes hacer todo lo posible para que sus objetivos e ideales encuentren continuación en el presente y se conviertan en un apoyo para el futuro. Según Putin, estoy seguro de que juntos alcanzaremos definitivamente todos nuestros objetivos y podremos decir a nuestros hijos y nietos, nosotros y nuestros compañeros de armas hicimos todo lo posible por ustedes, vivimos, trabajamos y luchamos por su futuro y ellos estarán orgullosos de nosotros, concluyó el presidente, agregando que las hazañas de los militares rusos son realmente asombrosas. En torno al proceso de las elecciones específicamente, hablamos del territorio ruso, allí se van a desarrollar ahora y bajo la autorización del Kremlin dentro de los nuevos parámetros del proceso electoral, se realizarán en tres días. Según se tiene previsto, los días 15, 16 y 17 de marzo del 2024, según lo explicado, el organismo electoral de los rusos, según la respuesta que ha entregado la representante del Consejo Nacional Electoral en Rusia, sería más cómodo de esta forma para el electorado en la federación.